Hola, te traemos el resumen de todo lo que está pasando actualmente en el fútbol paraguayo. En la Liga Mexicana se disputó el partido entre Tigres y Mazatlán. El paraguayo Charlie García anotaría de cabeza en la derrota de su equipo 2-1. También Gabriel Avaló anotó para el triunfo de Argentinos Junior ante Gobi Cruz. Seguimos con la Liga Argentina donde se disputó el partido entre Gimnasia y Unión. El paraguayo Luz Caballo anotaría para el empate del ex equipo de Maradona. En la Liga Italiana se disputó el partido entre Torino e Inter de Milán. El jugador paraguayo Tony Zanera logró marcar para Torino pero no le alcanzó perdiendo 2-1 ante el Inter de Lukaku. En la Liga Ecuador se disputó el encuentro entre Independiente del Valle vs. Aucas. Con un gol del paraguayo Brian Montenegro de penal dando la victoria 4-3. En el enfrentamiento entre Racing y Platense el paraguayo Lorenzo Melgarejo metió un gol con asistencia de Matías Rojas dándole la victoria a Racing. Se disputó el encuentro entre River Plate y Nacional con un empate 0-0 sin goles. Se disputó el encuentro entre Libertad y Soldamérica. Así salieron ambos equipos para el encuentro. A los 18 minutos del primer tiempo Libertad se pondría en ventaja con un gol de Boca Negra. El equipo humarelo sin todos sus titulares hizo un buen partido pasando por encima de Soldamérica. A los 14 minutos del segundo tiempo llegaría el segundo de la noche con un gol de Tacuara Cardoso sellando la victoria a Libertad 2-0. Se disputó el partido entre Luqueño y Olimpia. Rápidamente el conjunto de Gorocito se pondría al frente del marcador con un gol de Richard Ortiz. A los 24 minutos del primer tiempo llegaría este gol de Jorge Recalde que pondría el marcador 2-0 a favor de Olimpia. Cerrando el primer tiempo a favor del Decano. A los 19 minutos del segundo tiempo llegaría este gol de Memo Beltrán. Rápidamente a los 21 minutos del segundo tiempo llegaría el empate del esportivo Luqueño con un gol de Pájaro Benítez. 9 minutos después llegaría el doblete de Edvard Pájaro Benítez para poner al marcador 3-2 a favor de Luqueño. Nuevamente con muchos errores en la defensa Olimpia llegaría el cuarto de la noche. Ángel Martínez a los 38 minutos del segundo tiempo sellaba la goleada del esportivo Luqueño 4-2. ¿Qué opinas de este partido? Déjanos saber en los comentarios. Se disputó el encuentro entre Guarani y Guaireña. Así salieron ambos equipos para disputar el encuentro. A los 14 minutos del segundo tiempo llegaría Candia de penal para poner un a 0 al marcador. A los 27 minutos del segundo tiempo Fernando Romero marcaba el 2-0 para Guaireña. Con el equipo de Guaira bastante superior a Guarani llegaría el tercer tanto de la noche. A los 38 minutos del segundo tiempo José Verdun sellaría la goleada de Guaireña. Se disputó el encuentro entre 12 de octubre versus Cerro Porteño. Así salieron ambos equipos para disputar el encuentro. Rápidamente a los 3 minutos del primer tiempo llegaría este gol de Robert Morales. A los 41 minutos del primer tiempo Cerro Porteño sellaría su victoria ante 12 de octubre. Con un doblete de Robert Morales. Con un resultado final a favor de Cerro Porteño 2-0. Así quedó la tabla de posiciones Libertad y Guaireña arriba con 15 puntos. Lo sigue Nacional con 14. Y cuarto se encuentra Olimpia con 13 puntos. Así quedó la tabla de promedio y acumulativo de lo que va el año. Eso es todo. Si te gustó suscríbete, comparte con tu amigo, dale like, comenta y nos vemos mañana.